Una nueva desbandada de perredistas ocurrió ahora en Ario de Rosales. Se habla de una renuncia masiva de militantes para sumarse al proyecto de Fausto Vallejo Figueroa. El grupo es dirigido por Javier y Juan Carlos Álvarez Cornejo, líder municipal y consejero estatal respectivamente. He decidido renunciar al partido de la Revolución Democrática como presidente del PRD y como consejero estatal del PRD porque, bueno, más que nada se han pisoteado los derechos de la militancia y no se ha respetado el trabajo de tantos años. La suma de estos líderes aportará a la candidatura de Fausto Vallejo alrededor de 8.000 simpatizantes, quienes ya no convergen con las ideas confrontadas del PRD, aseveró Juan Carlos Álvarez. Ya no ven en el PRD un partido de izquierda, como se decía, que más antes se luchaba popularmente. Todo eso ahora ven un partido muy confrontado y muchos perredistas están abandonando. Esta decisión responde a que no se respetó la opinión de la militancia que pedía Javier Álvarez como candidato a la Alcaldía de Ario de Rosales, pero el líder estatal, Víctor Váez, se opuso. El presidente tomó decisiones muy tajantes, ahora sí que le acuerdo a sus intereses. Javier Álvarez advirtió que el grupo del Movimiento Democrático de Unidad Cardenista y Los Silvanos quieren apropiarse de todos los espacios en el Estado, por lo que decidieron no avalar lo que llamó atropellos. Con información de Karina Arreigue, Informa Cuasar TV.